Bienvenidos a EducaTV Honduras, nos complace contar nuevamente con su compañía en esta nueva edición, donde estaremos compartiendo las noticias más importantes del sector educativo a nivel nacional. Aquí podrán estar al tanto de los sucesos más relevantes y actualizados en el sector educativo. Honduras inicia las celebraciones del mes patrio con el Día de la Bandera Nacional en todo el territorio hondureño. Con un espíritu de unidad y patriotismo, Honduras celebró el Día de la Bandera Nacional el 1 de septiembre, rindiendo homenaje a uno de los símbolos más representativos de la Nación. Un 1 de septiembre que se inicia el mes de la independencia fuera también el que abriera con su conversión en el Día Oficial de la Bandera Nacional de Honduras. Esto pues es hasta la fecha de aproximadamente 28 años y en mi opinión fue lo correcto porque es un mes muy importante en virtud de que celebramos varios efeméridos, no solo la independencia de España. Recuerda que también el 15 de septiembre es irónicamente la fecha de fusilamiento del máximo héroe centroamericano, Francisco Morazán y máximo prócer también de Honduras. El 28 de septiembre llegan los pliegos de independencia tanto a Comayagua como a Tegucigalpa y también se conmemora la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es decir, hay varias efemérides que corresponden al mes de septiembre. Entonces me parece que incluso si lo corriéramos unos días más al 3 de octubre, que es la fecha de nacimiento de Morazán, sería el completo mes para mí más relevante aunque tomemos tres días de octubre. A lo largo y ancho del país se llevaron a cabo una serie de eventos y ceremonias para conmemorar este día significativo. La bandera es uno de los tres símbolos mayores. Honduras tiene varios símbolos. Es parte de la... aquello con lo cual los hondureños se identifican, obviamente a partir de la construcción y de la idea que las autoridades políticas tuvieron en algún momento de nuestra historia. La primera bandera de Honduras fue la de Centroamérica, una bandera albiceleste muy parecida a la Argentina que fue los primeros países latinoamericanos que se independizaron. Y se usó hasta el año 1839 cuando siendo presidente o jefe de Estado de Honduras, Francisco Ferrara, se mudó a dos franjas azules con una blanca en medio. Todavía las cinco estrellas no aparecían. Estas van a aparecer hasta el gobierno de José María Meina cuando, por decreto, creo que del 18 de enero de 1866, se creó este importante símbolo mayor como más o menos hoy lo conocemos, o casi como hoy lo conocemos, con las cinco estrellas que recordaban la antigua República Federal, las dos franjas azules y la blanca en medio. La bandera de Honduras se compone de tres franjas horizontales en colores azul y blanco y cinco estrellas en el centro, que representan a las naciones de Centroamérica. Este símbolo ha sido un faro de unidad y patriotismo desde su adopción el 16 de febrero de 1866. El color de la bandera se utilizó de manera vitaria, o azul oscuro, como el antiguo azul celeste de la antigua República Federal, hasta que en 1949, siendo gobernante de Honduras, el doctor Fumano Garberto Durón, el Congreso Nacional aprueba en 20 de enero de 1949 que la bandera será parecida a la que tenemos desde María Meina, pero ya se define que el color azul para evitar las árbitrarias será de azul turquesa. No obstante, pasaron décadas y se sigue usando incluso una tonalidad de azul oscuro y no va a ser sino pues hasta los últimos años cuando, en el año 2021, la primera institución del Estado de Honduras que comienza a mudarse a la que tenemos atrás, que es la bandera casi celeste, llamada azul turquesa, decretó la Universidad Nacional que ese va a ser el color de sus actos oficiales, posteriormente las fuerzas más agarriciaron, y aunque no sea oficializado, como debe de serlo por la autoridad respectiva, que es el Congreso Nacional, el tipo de tonalidad turquesa que es la bandera nacional, pues ya se usa hoy en día en todos los actos, eventos, en las embajadas, la marina mercante, etcétera. Falta oficializarlo, pero de hecho ya hay una investigación que determinó incluso por el Departamento de Historia de nuestra universidad la tonalidad exacta del azul de la bandera y se toma como referencia incluso la primera bandera que se utilizó de la Federación que se encontró en un museo de Inglaterra. El Museo Gringo de Inglaterra tiene una antigua bandera que es análoga o muy parecida a la que tenemos acá atrás. En todo el país, ciudades y pueblos celebraron este día con actividades cívicas y culturales. Las escuelas jugaron un papel fundamental en la conmemoración, con estudiantes sondeando banderas hondureñas y presentando proyectos sobre la historia y el significado de la bandera. Si hablamos de la República Federal, sería una, la del presidente Ferrera, 39 al 66, la del 66 que ya va a ser más parecida a la que usamos hasta hace poco, con las cinco estrellas. En 1896, siendo presidente de la República Arpobanía, se le agregó que las estrellas del centro fueran doradas, ya no azules, y finalmente en 1949 se planteó tanto las franjas azules que se definieron como turquesa, aunque no se usó de inmediato turquesa, y también las estrellas azules, ya no doradas. Esa y hasta estos últimos dos años que definitivamente ya se uniformó a que fuera igual a lo que tenemos atrás. El Día de la Bandera en Honduras no solo se trata de un símbolo patrio, sino también de un momento para reflexionar sobre la identidad nacional y el compromiso de construir un mejor futuro para el país. El Centro de Arte y Cultura de la UNAH y la Fototeca Nacional Universitaria, a través de la Galería Virtual de las Artes, inauguran la exposición Armando Lara Hidalgo, el boceto como obra de arte. A través de la exposición se podrá admirar cómo el artista hondureño Armando Lara Hidalgo, atraído por el dibujo, deja plasmado en el papel el mundo que lo rodea. Esta es la inauguración de nuestra muestra virtual que tenemos en nuestra plataforma, que es la Galería Virtual de las Artes de la UNAH. Es una galería que está dirigida a hacer como un repositorio de nuestra colección de la universidad, pero también para difundir arte y la cultura que ha sido diferente. Esta exposición es parte de este segundo objetivo, en el cual son dibujos y son bocetos del maestro Armando Lara Hidalgo, en el cual el maestro Paul Martínez creó o hizo una selección de piezas para mostrarnos ese proceso, de cómo partir desde el boceto a el dibujo o la obra final. En esta exposición virtual se podrá apreciar parte de su evolución en el dibujo, bosquejos, temáticas y realización técnica de la obra final. Al final, pues las bocetos, muchos de los artistas los desechan porque solo son pre-ideas, pero los maestros, tanto Ezequiel Padilla y Estas como el maestro Armando Lara, han guardado estos bocetos y se puede uno contemplar como línea inicial, pues parece al trabajo terminado o completamente diferente. Entonces eso es lo que queremos. Con esta galería virtual se busca crear puentes de conocimiento y comunicación, ser un espacio capaz de reunir imágenes y textos especializados sobre el arte y la cultura hondureña y conectarlos a nivel global. Esta es la segunda serie de bocetos. Pensamos concluir el tema de los bocetos con el maestro Benigno Gómez, que también es otro gran maestro de la plástica hondureña y hemos tenido también otras exposiciones que son las de la artista Juliana Fuenzalida, que la tuvimos en físico, pero ahora la tenemos en la web como espacio de repositorio por un tiempo. Actualmente se suele minimizar la realización detallada de un boceto o de dibujos previos a la creación final de una obra, pero el boceto ha sido parte de la obra final a todo lo largo de la historia universal del arte, como estudio, como experimento o como auxiliar que ayuda a definir la obra final. Es por esto que el autor Armando Lara ha incluido sus bocetos en su exposición. Realmente son todas las ideas iniciales del trabajo de una primera fase del maestro Armando Lara, una fase que era muy surrealista. Aún así su trabajo sigue siendo igual de surrealista, pero en ese momento había muchos más emblemas, mucho más dirigido al onírico y a toda esta fase de sueño y diferentes elementos físicos. Honduras es un país lleno de cultura y arte. Esta galería se crea con el objetivo de invitar al público a interactuar con el arte y la cultura nacional a través de una herramienta activa interactiva que permita borrar fronteras a la imaginación y al conocimiento. La importancia es que lamentablemente nosotros en Honduras, Honduras siempre ha tenido artistas, siempre. Lamentablemente por la historiografía, por la desidia de nuestras autoridades, de un montón de elementos, no solo vamos a decir el Estado, no se reconocen. Muy pocos reconocen, aún así el maestro Armando Lara es uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial, pero muy poco en Honduras lo conocen. Igual como otros artistas que viven y persisten en este espacio, pocos son los artistas. Entonces nuestras exposiciones están dirigidas a desarrollar un conocimiento y que los jóvenes puedan apreciar de primera mano este tipo de obras. La plataforma se divide en dos áreas principales que el público puede visitar. La primera es el área permanente de la colección de artes visuales de la UNA, cumpliendo una función de repositorio para que los artistas, investigadores y el público en general puedan apreciar las obras, acceder a información y generar investigación a partir de ellas. La segunda área es la de exposiciones temporales, que está dirigida a generar espacios abiertos para que los artistas puedan mostrar sus propuestas de una forma más amplia. En la gavia.una.edu y esa es la contraseña, como le digo, la página. Y también está la página del CAC, que es cac.una.edu.hn, que es la página del centro, donde ustedes puedan poder ver publicaciones, las actividades que desarrollamos, porque el CAC, si bien nosotros, uno de nuestros mayores impactos son las exposiciones, también desarrollamos otras actividades. La sexta edición del WRO Honduras, organizado por Fundación STEM Honduras, se realizan con 33 equipos de seis departamentos del país. WRO es una plataforma de competencia internacional que Honduras STEM Foundation organiza desde el 2017 y a través de esta se ha puesto el nombre de Honduras en alto con participaciones múltiples internacionalmente. WRO significa World Robot Olympiad. Es una olimpiada mundial de robótica que se celebra cada año. WRO tiene sede en Singapur y cada año cambia de país y cambia de tema las competencias. Tenemos nosotros dos categorías y tres grupos de edad diferentes. Robomission en la grupo de edad de Rookie, Junior y Senior y Future Innovators Elementary, Junior y Senior. De estos grupos de edad, solamente son elegibles para representar Honduras las categorías de edad de Junior y Senior en Robomission y en Future Innovators también, Junior y Senior. En Robomission los equipos van a desarrollar los retos en una manta de competencia por medio de robots autónomos que van desarrollando los retos y en Future Innovators vamos a tener proyectos de innovación presentados con relación al tema de Connecting the World y vamos ahí a tener prototipos también de robots creados por estos equipos y todos nuestros participantes van desde los 9 hasta los 19 años. Con el lema de este año, Connecting the World, se realiza una edición más de la competencia nacional de robótica WRO. De esta competencia se elegirá un ganador que será quien podrá representar a Honduras en Panamá en noviembre próximo. Estamos muy emocionados este primer día de competencia de la sexta edición de WRO Honduras, la décima competencia nacional que Fundación STEM organiza desde el 2017 que iniciamos y emocionados porque tenemos 33 equipos de seis departamentos del país. Este día en el Polideportivo de UNITEC están siendo representados Atlántida, Colón, Santa Bárbara, Cortés, Francisco Morazán y El Paraíso. Así que los invitamos porque hoy ya fue el primer día, pero todavía continúa la competencia el día de mañana sábado para que puedan acompañarnos y si quieren estar en la promesión a las 3.30 de la tarde, mucho mejor para que se den cuenta quiénes son los ganadores de cada categoría, de cada grupo de edad y muy especialmente quién será el equipo que va a tener el honor de representar a Honduras en la final internacional de Panamá en el próximo mes de noviembre. La competencia del WRO se realiza durante dos días, en donde los equipos se someten a una serie de retos, donde los jueces deliberan y puntean a los equipos para poder elegir a un ganador. La competencia, bueno, se abrió hoy viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y mañana sábado estaremos también desde las 8 de la mañana y la premiación comienza hasta las 3 y media de la tarde. Bueno, invitar a todos los institutos, a todas las escuelas, padres de familia, alumnos que estén interesados en conocer más de la robótica, saber qué es lo que están haciendo otros niños y jóvenes a través de estas competencias, qué es lo que pueden aprender, qué proyectos que resuelven problemas locales o mundiales están presentando. Los invitamos a que nos visiten en el Polideportivo de UNITEC, que es nuestro coorganizador, y que puedan ver lo que están haciendo otros niños y jóvenes de Honduras y las habilidades y capacidades que están adquiriendo a través de estas competencias. Honduras STEM Foundation es una organización sin fines de lucro, que desde 2017 contribuye a la aplicación de la educación STEM a través de programas de competencia de robótica, invitando a todas las escuelas a que formen parte de esta bonita experiencia, que contribuye a la formación de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. La meta de la Secretaría de Educación es declarar a 100 municipios libres de analfabetismo a finales del año 2023. El ministro de Educación, Daniel Esponda, informó que el Programa Nacional de Alfabetización, José Manuel Flores Arquijo, avanza con un buen suceso en el país. De acuerdo a datos de la Secretaría de Educación, hasta la fecha se han alfabetizado a más de 27.000 hombres y mujeres y están en proceso de alfabetización más de 52.000 ciudadanos. Cabe mencionar que con el estudio de levantamiento social, hasta finales del mes de julio se habían identificado 187.180 personas que no saben leer y escribir. De acuerdo con los datos registrados a través del Programa Nacional de Alfabetización, José Manuel Flores Arquijo, próximamente se incorporarán 40.000 nuevas personas que se atenderán bajo esta iniciativa. El coordinador nacional del Programa Nacional de Alfabetización, Clay Pérez, dijo que la meta es alfabetizar a más de 100.000 personas en 2023. Explicó que próximamente habilitarán una plataforma en donde se llevará el registro de las personas que han sido alfabetizadas con su certificado, los nombres de los facilitadores voluntarios, que le vendrá a dar transparencia al proceso que se ha venido implementando. Gracias por acompañarnos en esta edición de EducaTV Honduras. Esperamos que hayan disfrutado de las noticias y la información que les hemos compartido. Nos comprometemos a seguir brindándoles contenido educativo de calidad en las próximas emisiones. Recuerden que la educación es el camino hacia un futuro brillante y juntos podemos construir una sociedad más informada y preparada. No olviden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como STV Telebásica y pueden encontrar mucha más información en nuestra página web. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!